Con un elenco de más de 300 voluntarios y un montaje de primera que te trasladará a la época en que vivió Jesús. La Vía Dolorosa, el clásico teatral de la Semana Santa. Viernes 31 de marzo a las 7 de la noche, sábado 1 y domingo 2 de abril a las 7 de la noche, en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Con el apoyo de Banrural y Radio Viva.